Música Una de las actividades principales que se pueden hacer aquí en Villa Pehueña es visitar su volcán, el Batea Mahuida, que está a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar y 20 kilómetros del pueblo. Este sitio es un centro de esquí administrado por la comunidad de Mapuche. Nosotros vamos a ir hasta ahí para conocerlo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Estamos listos para ir al volcán? ¿Estamos listos? ¿Sí? Listo. Vamos. Vuelvo a crecer Sin miedo al cazador Antonio, vos sos perteneciente a la comunidad de Mapuche. Pertenezco a la comunidad de Mapuche, sí. ¿A cuál? A la comunidad de Mapuche Puel, que en la zona tiene la parte más grande del territorio, ¿no? Ahora cuando salgamos a la ruta, todo lo que vamos a tener a nuestra mano derecha es el territorio de la comunidad de Mapuche. Incluso el volcán donde nosotros vamos a ir también está dentro del territorio de la comunidad de Mapuche. Y para la gente es muy llamativo. Los instructores son de la comunidad, los patrulleros son de la comunidad, el enfermero es de la comunidad. Y causa como curiosidad, ¿no? La gente viene con algunos mitos, por así decirlo, de lo que es la comunidad. Y cuando llega acá se da cuenta que por ahí es distinto a lo que ellos tenían pensado. Había como una forma de, por ahí, transmitir parte de la cultura que uno lleva, que uno tiene. Transmitiendo también el legado que nos dejaron nuestros antepasados. De respeto por la naturaleza, el respeto unos por otros, el cuidado de la naturaleza. Porque nosotros, los Mapuches, tenemos a la naturaleza como nuestra Ñuquemapu. Vendría a ser nuestra madre tierra, la que nos da todo el sustento nuestro. Antonio, una primera parada en un enumerador muy bonito. Sí, este está camino a lo que es el Bateama Huida. Y desde acá, bueno, podemos apreciar los dos grandes lagos que tenemos en Pehueña. El último allá al fondo es el lago Aluminé. Y este después que se nos pierde contra la vegetación es el lago Moquehue. La verdad, hay una vista y un paisaje maravilloso. Sí, se mezcla todo acá desde este primer mirador. Lo que es el agua, lo que es las araucarias, los que son algunos verdes más claritos que son los ñires. Y después pedazos de estepa, donde también le da otro color pintoresco a lo que es Pehueña. Una hermosa foto, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, y ahora sí vamos con dirección oeste. Estamos muy cerca de Chiraquí, ¿no? Sí, estamos desde este punto a 3 kilómetros de la frontera y al poblito más cercano a 5 kilómetros. Antonio, esta es la base del cerro. Claro, esto funciona en invierno. Acá estamos dentro de lo que es el parque recreativo en sí. Este edificio grande que tenemos atrás es lo que es la confitería, y el restaurante. Y después, bueno, todo este sector hacia arriba es el sector de pistas. Todo está administrado por la comunidad mapuche. Todo es administrado por la comunidad mapuche. Y fue origen para que los chicos no se tuvieran que ir a buscar trabajo en otros lados. ¿Cómo es el régimen? ¿Está hecho por el cacique? Nosotros hablamos de Lonco. El Lonco, que vendría a ser el segundo al mando, el segundo cacique, vamos a decirlo así. Y después, bueno, está el Conan, que es el mensajero. Pero todo es comunitario. Todo es comunitario. Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo. ¿Qué vamos, Antonio? Sí, bueno, acá estamos. ¿Dónde? Dentro de lo que era la caldera del volcán Batiamagüida. El volcán cuando revienta, revienta desde la caldera, rompiendo con todo lo que era la chimenea y parte de la cumbre. Siete mil años hace erupción por última vez el Batiamagüida. Y dentro de donde estaba esta caldera, después con los hielos y después con las napas subterráneas que van inundando el pozo, se forma una laguna acá arriba sobre el volcán Batiamagüida. Esta laguna tiene una profundidad de 26 metros, más o menos. Y, bueno, también lo utiliza la gente en el verano cuando viene acá arriba, puede estar tomando mate, sol. Hay mucha gente que se le anima al agua de acá arriba, que es un poquito más temblada y es por ahí más agradable para bañarse. Tranquilamente podés venir y pasar el día. De hecho, ahora cuando subimos, la subida está un poco complicada porque todavía el deshielo no terminó del todo, entonces quedan manchones de nieve. Pero después, en el verano, se puede llegar con cualquier tipo de vehículos hasta acá arriba. Y desde acá la gente puede optar para subir hasta la cumbre, tener una vista de altura. También se puede llegar a la cumbre en 4x4 o en cabalgata. Bueno, la verdad que llegarse aquí fue toda una odisea, pero valió la pena. Sí, valió la pena. Antonio, ya salimos del volcán y ahora estamos agarrando un camino viejo hacia Villa Pehuena. Sí, de subida fuimos por el camino tradicional y ahora aprovechando el regreso vamos a tomar este camino para travesías 4x4. Antonio, llegamos a un lugar que por un lado es sagrado para la comunidad mapuche, pero por otro lado es muy bonito de visitar. Sí, estamos dentro de lo que es el camping Ketchu-Lafgen. Lafgen es laguna, Ketchu es el número 5. Y en este caso estamos en la primera laguna que es la Laguna Verde. Después, bueno, tenemos en la zona, en el lugar podemos encontrar la Laguna Redonda, la Laguna Coigüilla, la Laguna Matetué y la Laguna Pichún. El lugar está habilitado, o sea, puedes venir y quedarte en los fogones establecidos que ya están. Y ahí, bueno, puedes acampar, sí, o quedarte en el día. Y aquí mismo se encuentra el cementerio mapuche. Sí, también acá dentro del sector hay un cementerio, bueno, tiene mucho de historia, también está ese sector de mucho respeto, más que nada, más que toda otra superstición. También acá la comunidad mapuche celebra un agradecimiento a la tierra, es así, ¿no? Sí, se hace una ceremonia que es el Jijipún, que vendría a ser muy parecido a la Pachamama del norte, en el cual se le agradece a la tierra todas las cosas que se dan, ¿no? Y dentro de la cultura, la de la cultura mapuche, ¿qué es lo que ustedes resaltan? ¿Qué es el legado de la cultura mapuche? Y el legado que nos vienen dejando nuestros antepasados es mucho el respeto, el respeto por la naturaleza, el respeto por nosotros mismos como personas y, bueno, el hecho de cuidar lo que tenemos a nuestro alcance, desde los animales hasta nuestros propios hermanos, bueno, en comunidad ayudarnos unos a otros, ese es el legado más importante que se deja. ¿Y la persona se interesa por conocer la cultura y la historia mapuche? Sí, la gente que visita Pehueña, generalmente sí, es como un atractivo más dentro de lo que es en sí el paisaje o todas las actividades que ofrece Pehueña. También hacerse un tiempito y visitar el territorio de la comunidad mapuche o visitar en sí la gente que vive dentro de este territorio, la verdad que enriquece mucho el alma y que va a ser enriquecido, imagina espiritualmente. Aparte, bueno, todo lo que te puedan ofrecer visualmente, todo el paisaje y toda la fraternidad con la que te van a recibir los habitantes de Pehueña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!